Junto al pie de la cruz santa, que del hijo el cuerpo aguanta, con dolor su madre está, que pensar se igualaría a la pena de María, al mirar le agoniza. El supremo sacrificio participa del suplicio y la angustia de Jesús. A su vista lo azotaron y con sañas se mofaron, del que Dios se por amor. Velo ahora como expira y le escucha cual suspira. Padre todo se cumplió. Por tu corazón que llora, en el nuestro has tu señora. El amor a Dios crecer y el dolor por el pecado que la cruz habría clavado. A quien inocente fue. Las angustias que sufría. Cristo en cruz que nos haría, con su madre compartir. Cuando llegue nuestra hora, sé tú nuestra valedora, y el Señor tendrá piedad. Y en el día del juicio, séanos tu amor propicio, y lo habremos de tener. Oh Jesús, consuelo y guía, ilumina con María, nuestra senda terrena. Amén. 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 Amén.